Hola, me llamo Sarah y trabajo para una organización que se llama WITNESS, que está en los Estados Unidos. Y sí, yo estaba uno de los organizadores de la reunión que tuvimos la semana pasada, la V4C Global Meeting, la reunión de video para el cambio global. Y sí, ¿qué hicimos la semana pasada? Era hablar mucho sobre la red global y los proyectos en que estamos trabajando juntos y también hablar mucho sobre el futuro de red, porque en el pasado hemos hecho proyectos juntos, como hicimos una guía en cómo archivar, cómo se dice, ¿vídeos? Y también hicimos algunos trabajos en el impacto de video para el cambio, cómo medimos y evaluamos el trabajo que hacemos. Y también construimos un sitio de red que es vive4c.org, que es muy chido y lo debes visitar. Y sí, creo que era una reunión muy exitosa y estoy muy emocionada para ver qué pasa en el futuro. Entonces mando mis saludos a Cina de Movimiento desde Nueva York, desde la Ciudad de México, de todos mis compañeros de WITNESS. Estamos muy emocionados para conocer ustedes. Gracias. 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 Gracias.